Música Pues bienvenidos todos, hoy vamos a a platicar vamos a también a si hay preguntas este es el momento para que puedan hacer sus preguntas y este porque voy a tocar un tema y que creo que va a ser interesante he estado poniendo algunos posts en la mañana me despierto con ciertas cosas en la cabeza pensamientos y pues los escribo los pongo en twitter o pongo alguna figura algo que esté relacionado con eso entonces pues eso es lo que vamos a estar hablando y aparte de las preguntas que si hay alguna pregunta que que ustedes tengan acerca de los temas que hemos estado tratando hemos hemos tocado de matrimonios del monoteísmo hemos bueno han sido temas varios aún si no lo hemos tocado de hecho quiero resolver una pregunta que me hicieron en en youtube y este precisamente sobre la vacuna la marca de la bestia y cosas así que pues ha traído tantas tanto miedo tanto miedo en las personas y pues yo creo que tenemos que abordar ese tema de de manera seria lamentablemente cuando cuando no tenemos ciertos ciertos puntos que debemos nosotros estar conscientes o conocerlos pues el miedo puede invadir a las personas y puede llevarlos a a de por sí lo de la pandemia y y el miedo te baja tus defensas bueno es es impresionante esto pero bueno vamos a empezar y y bueno ya empezamos más más que nada ya empezamos y pues bueno saludos saludos a todos sean todos bienvenidos el el punto que que yo quiero hoy para empezar para abrir boca es algo que en esta semana reveras me ha hecho pensar muchísimo y se los voy a a a a decir cuál es la toma de decisiones vamos a voy a a tocar a a un voy a tocar ese tema y este porque decisiones tomamos todos los días mis queridos todos los días hay decisiones que pueden ser sencillas hay decisiones que son complejas que son difíciles pero hay que tomarlas pero hay ciertas cosas que nos ayudan a tomar decisiones ciertos puntos que nosotros debemos considerar nosotros somos hijos de luz y y ahora sí que debemos tomarlos en la luz y y por ejemplo ustedes ven aquí un fondo oscuro porque tengo una lámpara enfrente y por eso es que puedo ahora sí que puedo estar un poquito más en en esta en esta luz pero cuando uno toma toma decisiones en la oscuridad podemos llegar a pensar que estamos bien que son decisiones correctas a nuestra mente y ahí es donde nosotros tenemos que ir aprendiendo yo he cometido errores en mis decisiones a lo largo de mi vida tengo 59 años pero de de leer la biblia de estudiarla yo empecé desde los 15 años hasta esta fecha y y a lo largo de mi caminar he cometido errores díganme quien no los ha cometido pero debemos estar en una constante reinvención de cambios de de hacer en lo que se conoce en el hebreo como ticum el reparar el el si nos equivocamos hicimos un un daño pues tenemos que hacer cambios reparar volverlo intentar hasta lograrlo este pensamiento lo puse el día el día de ayer precisamente y dice ahí se llaman decisiones dice las escrituras sagradas a ver déjenme hacerlo más grande dice las escrituras sagradas son luz y nos dan sabios consejos para triunfar en los diferentes áreas de nuestra vida o sea estoy leyendo la la el pensamiento que escribí ayer todo lo que ustedes ven ahí son pensamientos que yo escribo me gusta escribir los quiero poner en mi blog para 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 que queden guardados también porque a veces ando muy filosófico pero me hace pensar ando pensando reflexionando en mi vida este año ha sido un año muy difícil en muchas cosas y es un año de cambios donde no podemos quedarnos en una frustración tenemos que levantar la cabeza mirar hacia adelante ahora sí que reinventarnos corregir cosas que debemos corregir y hacer una planeación si tenías una planeación hacerla revisarla y hacer una planeación de vida y seguir adelante alcanzar tus sueños alcanzar las metas yo tengo sueños tengo y esos sueños estoy luchando y con la ayuda de Dios los vamos a lograr mientras estemos respirando necesitamos estar echándole muchas ganas y dice ahí en esto lo que escribí ayer dice tomar decisiones a oscuras sin luz sin la luz de las escrituras de las escrituras sagradas la Biblia dice es hacerlo en nuestra inteligencia en nuestra experiencia o por los impulsos emocionales quiero que observen eso quiero explicar por qué escribí eso ok dice hay un dicho por ahí dice ya ya hemos caminado y hemos hemos este disfrutado triunfos pero también equivocaciones ya sabemos cómo máscala iguana no es es como un dicho popular mexicano pero dice tomar decisiones de veras pongan mucha atención porque yo sé al menos quiero quiero compartirte del fondo de mi corazón esto y espero que llegue a tu corazón ruego a mi padre que esta reflexión llegue a tu corazón que no sea una plática más y no no vamos a profundizar vamos a a ser sensibles al espíritu de Dios eso es importante de nada sirve que que estemos viviendo una religión y algo si no hay una conexión con Dios si no hay esa intimidad con Dios de aprender a escucharlo de aprender cuando él está guiándote cuando él te cierra una puerta cuando él te abre otra puerta decisiones hay momentos que debemos tomar decisiones y hay decisiones que las tomamos a oscuras creyendo que están bien pero fíjense vamos a explicarlo dice ahí en la lo que estoy leyendo lo que escribí ayer si tomar decisiones a oscuras sin la luz de las escrituras es hacerlo de acuerdo a la inteligencia la experiencia y ahí fue donde lo remarqué los impulsos emocionales fuera de control ojo con eso ahorita voy a leer algo de proverbios pues pensamos en ese momento que está bien lo que vamos a hacer ojo con los impulsos emocionales a veces pensamos si esto lo voy a hacer así si y somos personas que porque todo tenemos emociones y tomamos la decisión una ocasión hace muchos años conocí un caso de una joven que tuvo una discusión con sus padres y fue fuerte la discusión entonces se salió de su casa y ese día se acostó con su novio tuvieron sexo y lo hizo como un pa' que le o sea pa' molestar esa decisión impulsada por esa emoción que tuvo trajo un embarazo trajo un embarazo que que después bueno trajo más situaciones más difíciles tomó una decisión impulsada por sus emociones que había en su emoción había molestia había coraje y hay decisiones que hemos tomado impulsados por esas emociones pensamos que está bien y no es cierto no es cierto fue una decisión a oscuras y luego pagamos los platos rotos tarde o temprano por eso dice ahí tomar decisiones con las emociones voy a terminar de leer lo que escribí ayer en el post de decisiones y dice las decisiones a oscuras no trae buenos resultados trae deshonra caos confusión y nos aleja del propósito de dios en nuestra vida afectando también a la familia decisiones estoy hablando de las decisiones dice hay luz en tus decisiones o las haces a oscuras cómo estás tomando tus decisiones decisiones tan importantes que pueden marcar tu vida que te pueden alejar del propósito que dios tiene para ti y ahí viene el salmo 119 105 103 versículos 105 y 130 proverbios proverbios 3 del 1 al 10 me encanta esa porción de proverbios me ha ayudado muchísimo proverbios 6 23 que te habla de que la palabra es luz pero yo quiero que veas en proverbios vamos a buscar si tienes tu biblia abre tu biblia proverbios capítulo 4 versículo voy a empezar del versículo 20 al 25 hijo mío proverbios 4 20 al 25 alguien que lo ponga ahí en el chat por favor dice hijo mío repito proverbios 4 20 al 25 hijo mío atiende a mis consejos escucha atentamente lo que te digo lo que digo no pierdas de vista mis palabras guárdalas muy dentro de tu corazón o sea de tu interior de tu alma se está refiriendo al alma y dice guárdalas en tu corazón versículo 22 ellas dan vida a quienes las hallan son la salud de tu cuerpo por sobre todas las cosas cuida tu corazón está hablando de tus emociones estoy leyendo la versión ahorita te digo en hebreo como dice porque de él mana la vida lo hemos oído tradicionalmente así aleja de tu boca la perversidad aparta de tu boca los labios las palabras corruptas pon la mirada en lo que tienes delante fija la vista en lo que está frente a ti ahora en la parte que dice sobre todas las cosas que es el versículo 23 si en la parte hebrea dice así ojo chequen a ver si alguien lo quiere escribir ahí en el chat dice cuida tus emociones escríbelo y después lo escribes en el chat cuida tus emociones porque de ellas dice porque ellas lo repito cuida tus emociones porque ellas influyen en tus decisiones lo voy a repetir cuida tus emociones porque ellas influyen en tus decisiones como este influyen en tus decisiones como este caso de esa historia de esta chica que había en sus emociones que había había rencor había molestia había vamos a decir emociones muy negativas y agarró y lo que ella hizo aparentemente iba a molestar a sus padres pues si si lo si molestó pero sabes que para quien fue el daño para ella y fue un daño muy fuerte y de pilón una criatura yo creo yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que por eso esta reflexión que estoy compartiendo con ustedes que puse ayer en el post como estoy tomando mis decisiones a oscuras o en la luz y cuando digo que a oscuras es porque no estoy tomando en cuenta los principios de la escritura cuando yo los tomo impulsados por mis emociones voy a traer consecuencias la última decisión que tú tomaste como fue en la luz o en la oscuridad fue practicando los principios de vida o principios de muerte tu decisión que fue lo que trajo si trajo bendición o trajo confusión o trajo caos las decisiones son importantes por eso hay una frase dice antes de tomar una decisión haz una oración para que evites la frustración te digo que ando muy filosófico antes de una decisión haz una oración para que evites la frustración y si es cierto ahí es cuando entra Proverbios 3 considera a Dios en todos tus caminos consideralo involucralo padre hay esta situación he estado pensando esto he estado pensando esto pero que voy a hacer te aseguro que aquí hay todas las respuestas que necesites los principios de vida principios espirituales a veces no no dimensionamos que nuestras decisiones tienen una influencia espiritual ok y que también trae una consecuencia espiritual la semana pasada en el a las 11 de la mañana y aquí también en facebook pusimos una enseñanza acerca de eso de no abrir las puertas de nuestro hogar para que entre esa iniquidad de maldades las decisiones son importantes y yo creo que toda esta semana en lo personal me ha estado mostrando me ha estado así zumbando así decisiones decisiones ¿por qué? porque en mi caso estoy en un punto de decisiones importantes muy importantes y que tengo que ver qué es lo que está diciendo la escritura para hacerlo en la luz y no nada más a un nivel mental y fíjense recuerden esto de Isaías ahí les va vamos a analizarlo esto lo vimos en la lo comentamos en la clase del martes en zoom acerca de los dones del espíritu Isaías 55 habla dice mis pensamientos no son tus pensamientos mis caminos no son tus caminos vamos a observar eso vamos a analizarlo porque eso es importante para la toma de decisiones ok pongan mucha atención miren si dice que sus pensamientos no son los nuestros y sus pensamientos están en la altura son de altura nosotros estamos a nivel piso ok mis pensamientos dice un salmo que nuestros pensamientos son absurdos así dice dice el pensamiento humano es absurdo órale o sea directo y a la cabeza ok ahora en esta parte que es lo que yo debo de hacer para poder estar acá arriba y ver que es lo que Dios está pensando acerca del asunto entonces que es lo que debo hacer conectarme con él a través de la oración y de la meditación de la palabra de estar tranquilo esto es importante mis amados de veras estar tranquilo buscarlo como dice nuestro maestro Yeshua dice cuando vayas a orar cuando vayas a conectarte con Dios porque la oración que es es una conexión tu alma se conecta con Dios entonces dice y cierra la puerta o sea es algo íntimo no te distraigas una de las cosas que debemos aprender para conectarnos es precisamente sabernos concentrar y ahí entra la voluntad la voluntad es la capacidad de tomar decisiones y hacerlas pero también la voluntad es la capacidad de concentrarte en un punto sin distraerte eso es también tener voluntad y tenemos que desarrollar nuestra voluntad tener una voluntad fuerte cuando vamos a meditar cuando nos vamos a meter a ese cuarto y encerrarnos con él con Dios y buscarlo buscar guianza entonces cuando nos conectamos y nos concentramos y como dice Isaías 26 2 26 3 dice que el eterno nuestro padre mantiene en paz aquel cuyo pensamiento persevera en él persevera ahí checa el asunto que dice eso que significa esto es tremendo si lo llegas a comprender no hombre tu intimidad con Dios se va a ir a otro nivel a otro nivel aquel cuyo pensamiento persevera que es perseverar perseverar es seguir 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 avanzando venga lo que venga lo que se ve se me oponga aquí yo sigo sigo avanzando sigo avanzando perseverar perseverar te está hablando de que uses tu voluntad que te concentres que conectes con Dios y que te concentres y que nada te distraiga no es de que estás ahí orando y de repente estás pensando híjole creo que no compré las tortillas creo que no 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 ya perdiste ya perdimos por eso ¿qué fue lo que nos enseñó nuestro maestro dice enciérrate para qué te vas a encerrar dice Mateo 6 ahí viene el relato para que no te distraigas para que cuando estés meditando y te conectes con Dios no tengas distracciones y que puedas percibir percibir se llama percibir en tu intuición los pensamientos y ahí es donde viene la parte del querer y el hacer lo que dice Pablo que él pone el querer él pone el deseo pero tenemos que elevar nuestra alma a este nivel donde podamos nosotros este estar a ese nivel de pensamiento un segundo mamá ¿me puedes cerrar la puerta por favor? entonces cuando nosotros vamos subiendo a este nivel ahí es donde podemos percibir y cuál es la manera que nuestro padre su espíritu el espíritu santo el Ruaj Hakodesh el espíritu de Dios es el mismo es el rey del universo es el Yud Hed Bat Hei es el padre eterno es el mismo no son dos personas es el mismo entonces la manera que nuestro padre se conecta con nosotros y no que se conecte quise decir que se comunica es a través de la intuición donde en la intuición podemos percibir los pensamientos de Dios sus deseos ahí es donde nosotros tenemos que tomar decisiones estar en la luz porque dice dice la escritura que somos hijos de luz porque somos hijos de luz porque Dios es luz él es luz y tenemos que caminar en la luz cuando estamos tomando decisiones a nivel terreno acá abajo es a oscuras la luz está acá arriba entonces yo necesito elevar mi alma para estar en ese nivel de luz conectado con el padre donde sus pensamientos van a fluir y nos va a abrir claridad y es cuando podemos tomar decisiones como dice la escritura en el salmo ciento diecinueve que su lámpara es luz en nuestro camino y camino significa maneras de hacer las cosas significa hábitos métodos planes camino es lo que significa en el hebreo entonces si la lámpara que es la palabra como dice proverbio 6 23 entonces si yo tomo los principios de vida que están ahí en la biblia que son principios espirituales que me ayudan a tomar decisiones voy a tomar decisiones en la luz y que va a traer eso va a traer buenas consecuencias va a traer buenos resultados pero yo necesito elevarme pero si yo lo tomo acá abajo a nivel terreno a nivel mental a nivel de mi experiencia de lo que yo pienso de lo que yo creo que así va a ser y no toma en cuenta a Dios como dice proverbios 3 consideralo entonces estoy acá en la oscuridad hay algo que vamos a ver aquí romanos romanos 8 y esto va a tomar más sentido mis amados para lo que te estoy diciendo aquí Pablo de alguna manera lo estaba diciendo y a veces como que no captamos lo que nos realmente nos quiso transmitir pero con eso que yo te estoy diciendo ahí está miren los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza está hablando de naturalezas pecaminosas chequen en cambio los que viven conforme al espíritu con E mayúscula fijan la mente en los deseos del espíritu fijan la mente en los deseos del espíritu que nos está diciendo Pablo ahí nos está diciendo hey si tú estás acá en esta naturaleza pecaminosa vas a pensar cosas terrenales cosas como dicen en otros lenguajes dicen de la carne impulsado por tus emociones impulsado por por tus propias ideas empiezas a construir empiezas a construir sobre la arena es decir cuando estás acá abajo bajo esa naturaleza pecaminosa que se deja llevar por los impulsos de tu de tus emociones de tu egoísmo acá abajo es lo que dice Pablo ahí dice pero si tu mente ojo lo voy a volver a decir chécalo chécalo aquí está dice que versículo es dice otra vez el 5 los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de la naturaleza de su naturaleza en cambio los que viven conforme al espíritu fijan la mente en los deseos del espíritu del espíritu de Dios fijan su mente en los deseos del espíritu de Dios ahora vamos a conectar todos estos versículos mis amados lo que te estoy diciendo ahorita vale oro de veras al rato vuelve a regresar el video y analízalo por favor vamos a conectar todas estas riquezas de las escrituras para nuestra vida diaria estamos hablando dice mis pensamientos no son tus pensamientos ok ya eso ya lo me queda claro dice un salmo los pensamientos humanos son absurdos son a nivel piso ok significa que cuando nosotros tomamos decisiones sin consultar a Dios sin tomar en cuenta los principios de vida que están en la Biblia son pensamientos son decisiones absurdas a nivel piso entonces si yo conecto mi alma a través de la meditación de la palabra de la oración íntima concentrada entonces mi mente aquí viene Isaías 26 3 aquel cuyo pensamiento persevera en él tiene paz entonces me conecto con Dios y estoy ahora si a nivel de esa conexión donde ya puedo percibir los pensamientos mi mente mi intuición porque es la parte del alma en esa parte donde Dios nos transmite sus pensamientos del espíritu está hablando de Dios mismo del rey del universo y es cuando podemos saber y ahí es donde viene la convicción sabemos porque sabemos y estamos convencidos que esa decisión es la correcta aunque todo esté en tu contra aunque todo lo veas en tu contra sabes porque sabes que esa decisión es correcta hay una convicción te das cuenta que tan importante es estar conectado con Dios en esa oración una de las cosas más fuertes que tiene el pueblo de Israel dice Isaías no recuerdo 41 si no me equivoco 42 donde le dice a Jacobo a Jacob le dice tú eres gusano gusano y aparentemente es una palabra como ay que feo le dijo le dijo gusano un gusano pum lo aplasta y se acabó no señor cuando tú lees algo así y te lo voy a buscar porque para que sepas en dónde viene no crean que me lo estoy inventando ahorita se me vino creo que es el 41 41 versículo 13 y 14 13 y 14 de Isaías 41 y pongan en el chat Isaías 13 perdón Isaías 41 13 14 dice porque yo soy a ver tu Dios que sostiene tu mano derecha te habla de honor la mano derecha yo soy quien te dice no temas yo te ayudaré ahí está mis amados no temamos él nos va a ayudar y ahí dice no temas gusano Jacob pequeño Israel afirma ya no temas pequeño o sea no temas gusano dice no temas gusano Jacob dice ay pues como le dijo gusano pues no ahí te va un gusano es indefenso si cualquiera lo puede aplastar y se acabó dónde radica la fuerza del gusano en su boca tú pon un gusano en una planta y empieza y empieza a comer gracias este Karin Olivares ya puso Isaías 41 13 14 gracias Karin y empieza y empieza a comer pum pum y puede secar una planta puede hacerle un hoyo a un árbol en dónde radica mis amados hijos de Dios que eres tú ese es el título más grande que tiene ser hijos de Dios en dónde radica tu poder en dónde radica tu fuerza nuestra yo me incluyo porque somos hijos del mismo padre del rey del universo en dónde radica nuestra fuerza en nuestra boca y ahí es donde nosotros tenemos que orar conectarnos con Dios no decir oraciones nada más por hablar no orar con salmos hay salmos poderosos que tienen un mensaje espiritual impresionante ya en su momento estaremos estudiando salmos si te interesa que estudiemos salmos ahí déjamelo saber también ahorita leo sus comentarios ahorita voy a terminar de enseñar entonces mis amados nuestras decisiones el tema de hoy son decisiones tienes una decisión importante que tomar piénsale una decisión escúchame por favor una decisión puede cambiar tu destino puede cambiar tu destino el propósito de Dios no cambia cambian los instrumentos si Dios tiene un objetivo lo va a cumplir porque sus planes dice la escritura él hace lo que él quiere y lo cumple y lo hace y nadie se lo va a impedir pero si él tenía un plan contigo y tomas una decisión que te aleja de ese plan Dios usa otra persona pero él cumple su propósito la importancia de cuál es el propósito de Dios en mi vida conoces el propósito de Dios en tu vida para qué vives para qué existes cuál es la razón de tu existir porque estás aquí en esta tierra no pues este pues pues yo soy un hijo no deseado y eso crees tú en el momento que que Dios permitió que se gestara en el vientre de tu madre una vida hay un propósito ya nadie nace en esta vida por casualidad te lo aseguro nadie y cuando tú conoces el propósito de tu vida sabes hacia dónde vas y Dios te empieza a dar herramientas para llegar ahí te empiezas a capacitar permite cosas difíciles para forjar tu carácter nosotros nosotros nacemos ya con un temperamento que viene ya de herencia de papá y mamá una mezcla ahí y venemos con un temperamento y con ese nacemos y con ese nos vamos a ir lo único que va a pasar es que con la ayuda de Dios empezamos a dominar el temperamento esas debilidades pero las virtudes las hacemos crecer pero carácter significa la huella es la marca de tu vida por un ejemplo una persona que tiene carácter dice yo tengo esta meta y yo veo como lo hago pero yo tengo que llegar ahí y voy a llegar y llego carácter el que le falta falta carácter es que va haciendo las cosas y viene una situación a la mitad del camino no pues ya no pues yo creo que no pues ya ahí lo dejo y se convierte en una persona mediocre porque deja las cosas a la mitad ¿cuántas cosas has dejado a la mitad? ¿cuántas cosas te has preguntado será la voluntad de Dios? voy a hacer esto ¿será la voluntad de Dios? yo me acuerdo mucho de una persona que dijo hace muchos años que dijo es que yo me casé y yo creo que no era la voluntad de Dios checa eh lo que voy a decir y me acuerdo de este personaje de un predicador y tiene razón dice mira si no era la voluntad de Dios ahora lo es ahora lo es ya estás adentro ahora lo es decisiones decisiones y yo creo que ahí es donde tú y yo tenemos que aprender y lo que dice Pablo llevar nuestra mente concentrarnos como dice Isaías 26 3 es concentrarnos poner nuestro pensamiento conectarlo ahí con Dios para poder tener y percibir lo que él quiere y ahí es donde Dios va a poner sus deseos en nuestra vida ¿si? él va a poner el querer y él va a poner el hacer y ahí es donde sabemos que hacer decisiones decisiones a la luz miren oye quizás preguntas oye Ernesto ¿y cómo sabré que estoy tomando una decisión a la luz de Dios? o sea en los pensamientos de Dios algo que a mí me encanta y que Pablo lo dejó escrito y nos los dejó porque sabía que alguien lo iba a preguntar y te lo quiero compartir dice es ya sabes cuál es Filipenses 4 y Pablo dejó esto y se me hace muy acertado esta manera de pensar porque estamos hablando de pensamientos ¿qué son las decisiones? pensamientos pero estos pensamientos de alguna manera lo puedes hacer de manera inteligente o puedes ser impulsado por tus emociones pero bueno la pregunta es ¿cómo sabré que estoy tomando una decisión a la luz de las escrituras? y dice Pablo aquí en esto piensa Filipenses 4 versículo 8 hasta el 9 por último hermanos consideren bien todo lo verdadero todo lo respetable todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo digno de admiración en fin todo lo que sea excelente o merezca elogio en eso piensa es decir esta decisión que voy a tomar es honra a Dios es puro es de elogio que más dice es amable es de digno de admiración es excelente es puro es justo ahí está en eso piensa nuestro padre no te va a poner un pensamiento que hagas que vaya en contra de todo esto no te va a poner que no va a poner un querer un deseo que es algo que es impuro no no va a poner nuestro padre un querer o sea un deseo en ti un pensamiento acuérdate que cuando lo buscamos estamos a ese nivel donde podemos percibir sus pensamientos sus deseos de acuerdo a lo que leímos de romanos 8 él no va a poner algo que no trae honra él no te va a poner algo en tu corazón que va a traer un caos jamás si esa decisión que tú vas a tomar o tomaste y checa las decisiones del pasado que has tomado y reflexiona si si esa decisión trae caos es que fue a nivel de piso fue a nivel mental personal fue a nivel emocional tus emociones acuerda de sobre toda cosa guardada guarda tu corazón que significa acuérdense la parte hebrea si que las emociones influyen en nuestras decisiones sobre todo cuida tus emociones porque ellas influyen en tus decisiones entonces si yo no cuido mis emociones y tomo decisiones acá abajo con mis emociones eso 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 trae caos pero si yo detengo mis emociones y ahí es donde viene el fruto del espíritu de nosotros si el fruto de de la personalidad dice el dominio propio empiezo domino mi emoción ahí espérate tranquilo moreno bájale dos rayas estás enojado ahorita cuántas decisiones has tomado bajo el enojo cuántas cosas has dicho bajo el enojo por ese impulso es lo que Pablo está diciendo y ahorita lo voy a leer de nuevo Romanos 8 y va a tener más sentido y tomamos decisiones acá abajo sin dominio propio mejor deja que se te baje el porque todos tenemos emociones somos seres emocionales es parte de nuestra alma nuestra alma tiene pensamientos emociones que están dentro de y voluntad pero hay una parte donde nos podemos conectar y Dios transmite lo que él quiere se llama intuición por eso cuando yo me concentro y no me distraigo y estoy meditando cierro mis ojos estoy tranquilo relajado buscando mi alma se eleva y puedo percibir lo que él quiere y ahí en esa luz vas a ver con claridad lo que es puro lo que es honesto lo que es de buen nombre lo que trae honra acá abajo es todo lo contrario entonces mis amados vamos a leer una vez más romanos para terminar esta parte de y ya ya hemos hablado varios versículos en esta noche y espero que yo te dije estoy hablando desde mi alma desde mi corazón te quiero transmitir esto y espero que sea de bendición ponga ahí tus comentarios que fue lo que te está o que te está dejando esta reflexión que tenemos hoy y con el favor y con la ayuda de nuestro padre todos los jueves a las 7 de la noche vamos a tener una reflexión del alma del alma yo sé que tengo también estudios de ciencias bíblicas que a veces explota la cabeza pero necesitamos esto si no estamos fritos vamos a repetir esto y ya vamos a ver otra versión aquí porción de romanos 8 5 los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de la naturaleza pecaminosa es decir todo lo que es deshonra lo que no es buen nombre que no tiene elogio que trae caos eso es a lo que se está refiriendo y luego dice en cambio los que viven conforme al espíritu fijan la mente en los deseos del espíritu eleva su alma se conecta con dios la mentalidad pecaminosa es muerte mientras que la mentalidad que proviene del espíritu es vida y paz que significa que si yo tomo decisiones a nivel que mi alma se eleva para conectarse con dios entonces voy a tomar decisiones que van a traer vida van a traer shalom van a traer paz que es lo contrario muerte caos que es lo contrario de shalom caos y eso viene en génesis 1 está clarísimo ahí génesis 1 tiene un mensaje impresionante debajo de esas letras un mensaje espiritual potente y aquí está si tu decisión no lo estás haciendo en la luz no va a traer shalom va a traer caos seguimos versículo 7 la mentalidad pecaminosa es enemiga de dios pues no se somete a la torah de dios ni es capaz de hacerlo te das cuenta cuando una persona está a nivel de piso de a nivel vamos a decirlo así como dice hablando de sabiduría sabiduría animal animal así de veras y así viene un salmo dice no seas un animal te tengo que poner freno para que entiendas así dice dios es tremendo mis amados a veces actuamos como animales cuando no tenemos sabiduría perdón si ofendo pero miren las cosas soy jarocho acuérdense soy jarocho yo digo las cosas como son entonces acá a nivel de piso podemos tomar decisiones con esa naturaleza animal a nivel de piso y lo que acabo de leer ah y dice y no se somete a los principios de dios aquí habla de la ley de la torah la torah está llena de tantos consejos de sabiduría de veras muchísimos no te lo acabas ni en tres vidas te lo acabas hay muchísimo de ahí hay tela de donde cortar aquí abajo ojo aquí está la explicación una persona que no eleva su alma para conectarse con dios toma decisiones a nivel de piso a nivel animal no se somete a dios dios dice blanco y dice negro no 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 yo no yo no yo no negro verde cualquier color ok porque porque no se somete a lo que está escrito hace lo que quiere construye su decisión en la arena está teniendo sentido ok compártelo comparte esto yo creo que esto le va a ayudar a alguien mis amados compártelo y luego dice ni es capaz de hacerlo los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a dios o sea esto lo que escribió pablo está tremendo hay otra parte que te la voy a leer también dice el que se deja el que está acá abajo tomando decisiones y no eleva su alma para buscar qué está pensando dios acá abajo no puede agradar a dios sus decisiones pregúntate las decisiones que has tomado agradan a dios lo estás honrando es de buen nombre como decíamos hace un momento checa en el pasado nada más como una reflexión cuáles son las decisiones que tú sabes que no agradaron a dios cuáles fueron los resultados fue chalón fue paz o fue caos hay mismo romanos 8 alguien que lo anote alguien que lo anote romanos 8 estamos acá este dice versículo 12 por tanto hermanos tenemos una obligación pero no es la de vivir conforme la naturaleza pecaminosa estoy del 12 al 15 porque si ustedes viven conforme a ella morirán pero si por medio del espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo vivirán dice porque todos los que son guiados por el espíritu de dios son hijos de dios y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo sino al espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar haba padre a veces hay personas que toman decisiones por miedo ojo eso es peligroso tienen miedo y pum toman decisiones precipitadas y luego pues y que hice pues ya si tú estás si estás a punto de tomar una decisión por miedo detente y mejor conéctate con dios eleva tu alma para que puedas percibir que significa elevar que te puedas concentrar como dice isaías 26 3 tu pensamiento en él persevera en él y él va a poner esa paz que es lo que te deja esa oración esa intimidad con dios paz fe no es de que vas a sentir ay sentí un escalofrío y se me pararon los pelos se me pusieron de puro no yo mire yo me conecto con mi papá y yo a veces no siento nada así algo espectacular nada sabes que que es lo que al final que es lo que tengo paz fe ya con eso su presencia trae eso hay momentos que me ha pasado que estoy conectado elevo mi alma y me conecto con mi papá y su presencia es tan rica tan deliciosa que me quebranta y a veces estoy llorando no es porque de tristeza estoy llorando no sé cómo explicarlo es algo bonito algo adentro que mis emociones se expresan y salen esas lágrimas no me sucede todos los días pero si me ha sucedido pero lo que si me sucede normalmente es fe paz entonces espero que esta reflexión no yo puedo seguir hablando porque esto esto para mí es es el pan de cada día es es oxígeno para nuestra vida tú no eres espíritu tú eres alma ¿por qué crees que dice el salmo bendice alma mía a Yahweh a Adonai bendice alma mía se está dirigiendo al alma nuestra alma es la que se debe de elevar y conectarse con Dios voy a ver qué es lo que han escrito por si hay alguna pregunta a ver Víctor Samuel Díaz Pérez Pávez perdón saludos querido amigo Karin Olivares también saludos saludos César mi querido César Augusto hasta Tamaulipas saludos a todos por allá vamos a ver si puedo ver todos los comentarios y este gracias por ahí por escribir bueno no me salen los comentarios aquí pero bueno este esto es lo que hoy estamos reflexionando romanos ya lo escribieron es que aquí no se me actualiza voy a ver si lo actualizo aquí en la computadora para ver los comentarios si hubiera alguna pregunta también si se puede alguien que te dejó esta reflexión mis queridos por favor escribe que esta reflexión de hoy de este día que fue lo que te dejó esta reflexión no me pone todos los comentarios Israel barrón saludos saludos hasta Celaya 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 perfecto muy bien pues bueno no 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 veo yo aquí no me salen todos los comentarios pero yo les agradezco que me hayan acompañado en esta primera reunión a las siete de la noche voy a ver si aquí aquí los puedo ver pero este ah mira aquí si los puedo ver bendiciones cristian flores bendiciones hermano timo timotea timo timo de pachuca saludos adriana de Celaya igual aurora muñoz de aquí del estado de méxico carin olivares ya las adriana también víctor carin olivares césar augusto carin dice en su luz veremos la luz perfecto ajá y luego vemos a israel que acaba de dar saludos mi querido israel y maritza navarrete muy buena reflexión que bueno que bueno que ha sido de bendición y y hay que practicar mis queridos acuérdense cuál es el poder del gusano el poder del gusano es un animal es un ahora sí que indefenso cualquiera lo puede aplastar pero cuando llega la planta a un árbol con esa boquita empieza hasta que lo puede derribar o secar una planta es la boca y eso se habla de oración de intimidad con dios de esa conexión con dios entonces víctor samuel dice buena reflexión vivir en el espíritu es vivir en la nube así es exacto es vivir en las alturas analicen isaía cincuenta y cinco lo que dice mis pensamientos no son tus pensamientos mis caminos no son tus caminos yuyo saludos shalom bendiciones saludos desde new york new york city chequen mi inglés chequen mi inglés ok que bueno que aprendimos juntos ahí poniendo sus comentarios porque les dije que es lo que te llevas hoy hablamos varias cosas y creo que vale la pena al rato que lo vuelvas a repasar y pues seguimos en contacto si el si nuestro padre nos permite nos vamos a ver la próxima semana a las siete de la noche vamos a tener otra reflexión aplique práctico algo que nos sirva para la vida y este y si hay alguna sugerencia de algún tema pues bueno ah les dije de la vacuna miren yo no tengo planes de ponerme la vacuna ok yo no ya la influenza no me la he puesto ni nada si mi padre me llega a llevar a otro país que tenga que viajar a otro país y me dicen que me la tengo que poner si no no salgo pues ni modo ya me la tendré que poner ya lo dije una ocasión confío en Dios mi confianza total en mi papá y este que nos guarde pero yo no tengo planes de ponérmelas la verdad no no dicen aquí en México no es obligatoria me cuido tomo inmunocal inmunocal es buenísimo para fortalecer el sistema inmunológico y de veras se los recomiendo el inmunocal yo lo tomo todos los días todos los días hemos visto personas que que les dio el famoso covid y salieron en días rápido se recuperaron y nada o sea todo bien porque estaban tomando inmunocal entonces yo lo estoy tomando estoy confiando en Dios y me estoy cuidando tomo vitaminas y hago ejercicios y esfuerzo por comer bien balanceado entonces mis amados hay que cuidarnos pero me han preguntado ¿es la marca de la bestia? no es la marca de la bestia mis queridos tranquilos que hay muchas cosas debajo de eso sí sí hay muchas cosas bajo el agua pero sigamos confiando en nuestro padre en las promesas él está con nosotros no estamos solos y este y a cada quien sabrá si se ponen o no la vacuna yo ya dije me preguntaron yo estoy contestando Iván Iván está en el grupo de Telegram y me preguntó igual en YouTube Iván ahí está la respuesta no es la marca de la bestia y no 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 fíjense faltan muchas cosas por venir ¿sí? por eso necesitamos estar bien conectados con Dios y ya verás que el eterno en ese nivel te va a mostrar yo te voy a decir algo en ese nivel mi padre me ha mostrado cosas que en mi vida van a pasar días más adelante una semana dos semanas me ha mostrado cosas en ese nivel y ahí es donde vienen los dones estoy dando un curso acerca de los dones del espíritu inscríbete yo te lo recomiendo estamos aprendiendo a ser sensibles a conocer cómo es el mover tanto en la Biblia Hebrea o Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento entonces mis amados hay mucho por aprender Luis Luis a ver Silvana Córdoba saludos desde Salta hay las empanadas de Salta que ricas las empanadas salteñas Luis Segundo Herrera Ramos saludos y muchas bendiciones desde Colombia conozco Bogotá Colombia es Colombia Colombia es hermoso se come muy rico nada más conozco tengo la dicha de Bogotá tengo amigos en pues en varias partes de Colombia y Medellín y bueno en varios lugares pero bendecimos a Colombia bendecimos a este Venezuela que Dios les guarde les proteja y pues bueno los mejores deseos para todos nuestros amigos en Argentina en todos los países donde podemos llegar y tenemos contacto y pues bien creo que no hubo preguntas hoy si hay preguntas pues bueno ya en la próxima ya estamos por despedirnos nos estamos ya despidiendo simplemente estoy leyendo ahí comentarios quizás uno o dos comentarios que te llevas de la reflexión de hoy ok o sea ya lo que tú quieras comentar un saludo para que lo digamos y quede aquí grabado y pues bien este estamos en mes de diciembre hoy es día 10 de diciembre del 2020 y en esta reunión que tenemos en vivo no se la pierdan la próxima semana vamos a a tener alguna reflexión si hay algún tema que quieres que toquemos que lo comentemos ahorita por favor di que sobre este tema y lo consideramos y lo comentamos ahí también ¿sale? porque de eso se trata yo quiero interactuar con ustedes este sábado los jueves va a ser aquí en Facebook a las 7 de la noche hora Centro México si nuestro padre nos permite vamos a hacer la reflexión de la porción de la semana este sábado voy a estar en vivo ahora sí voy a estar en vivo porque van dos semanas que he estado subiendo grabaciones pero este sábado si mi padre me lo permite voy a estar en vivo a las 11 de la mañana en YouTube y vamos a tener la porción de la semana no te la pierdas por favor y ahí vamos a estar también chateando comentando les mando un fuerte abrazo gracias por acompañarme y pues comparte esto por favor compártelo compártelo este tema de las decisiones le puede servir a alguien de tus amigos algún hermano algún pastor qué sé yo bendecimos a todos los pastores y a todos los que están sirviendo a nuestro padre eterno en alguna sin ponernos a ver que es religión todos están buscando hacer el bien ya con eso están buscando agradar a Dios ya con eso no nos vamos a meter en problemas ok pues que mi padre les bendiga y les guarde haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes extienda su amor les dé gracia alce su rostro sobre ustedes y les dé shalom en sus vidas en todo su ser en su familia en su matrimonio en su hogar mis amados brillemos 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 a donde quiera que vayamos y acuérdate que para brillar tenemos que elevarnos y poder percibir y practicar los principios que Dios tiene y es cuando tú y yo estaremos brillando ok seamos acuérdense dice Mateo que brillemos no escondas esa luz brillemos en donde quiera que estemos y que nuestras decisiones estén a la luz de Dios y que nuestras decisiones nos hagan brillar si esa decisión te va a oscurecer tu vida no la tomes no lo hagas las decisiones que vayas a tomar te van a hacer brillar y vas a honrar al rey buenas noches y ahí veo a Lalo Mora saludos shalom shalom y pues nos vemos la próxima semana este sábado a las 11 de la mañana en YouTube hora Centro México no se lo pierdan Lori Granillo saludos saludos a Puebla a todos por allá mis amados ahí están sus saludos también a todos un abrazo cuidemos nos dijo el otro shalom shalom nos vemos el sábado Homero querido Homero un abrazo mi querido igual a tu esposa a tus hijos shalom shalom no se lo pierdan no se lo pierdan no se lo pierdan no se lo pierdan un abrazo